En este caso, por ejemplo, lo que les voy a enseñar es cómo poder quitar un tejido de cualquier fotografía de la manera más fácil que podamos hacerlo. Obviamente existen algunas técnicas más, pero sin darle más vuelta lo que vamos a conseguir es esto. Ya sea en fotografías bastante simples como estas del ganso, que tiene poco tejido para quitar, o también fotografías un poco más complejas como esta del cachorro, que como pueden ver el tejido es mucho más chico, abarca mucha más cantidad de la imagen y aparte de eso, el propio velaje de lo que es nuestro cachorro ya posee mucho detalle a diferencia del ganso anterior. Así que una vez presentado este tema, vamos a comenzar. Luego de tener abierta la fotografía, lo primero que tenemos que hacer es lograr seleccionar lo que es el tejido. Uno de los métodos más comunes en el cual generalmente la gente intenta quitar estos objetos es con el tapón de clonar, seleccionando una zona y empezar a clonar para poder borrarlo. Este es un método que generalmente funciona bien, pero para ser sincero es un poco tedioso y de mucho, mucho trabajo. Si bien vamos a utilizar lo que es el tapón clonar, aplicaremos otro método para poder facilitar lo que es la tarea y únicamente centrarnos en los detalles a corregir. Lo primero que vamos a hacer es venir y crear una capa nueva Seleccionaremos el pincel Seleccionaremos el color que más nos guste, esto ya queda a criterio de cada uno Ajustamos el tamaño del pincel, hacemos zoom Y lo que tenemos que hacer es en la capa nueva Vamos a suponer, vamos a renombrar la reja Aunque sería tejido Acá en mi país le decimos tejido Y vamos a pintar todo el tejido Pueden hacerlo si tienen pulso en forma lineal O para las personas que como yo realmente tenemos poco pulso Podemos hacer clic en una zona del tejido Mantenemos pulsada lo que es la tecla shift Venimos al otro extremo Damos un clic Y automáticamente se nos crea una línea recta Damos clic nuevamente en otra zona Apertamos shift Damos clic nuevamente Y se nos va a crear otro Y esto es lo que tienen que hacer con el resto de la fotografía Ya sean de una u otra manera Ustedes van creando Todo lo que es el de alambrado, el tejido Para luego poder trabajar sobre él Luego de que tenemos lo que es el tejido o el alambrado pintado Lo que tenemos que hacer es seleccionar En este caso O en este punto Ustedes lo que pueden hacer es aplicar cualquier método de selección Que más cómodo les quede Pueden venir, usar varitas mágicas Venir a selección, gama de colores Elegir muestreados Si ustedes ven que acercan Tenemos lo que es el cuentagotas Al seleccionar Vieron que si nosotros hacemos clic en cualquier lado Va cambiando la selección En este caso seleccionaremos el rosado Y vieron que acá en el muestreo Nos marca el tejido Sino también lo que pueden hacer Como un atajo Es seleccionar la tecla control Y venir a la capa tejido Darle un clic Y ya lo selecciona Cualquier método de selección Es 100% válido Luego de que ya está seleccionado Lo que vamos a hacer es Ocultar la capa esta Y vieron que automáticamente Nos queda el tejido Con la selección Ahora lo que vamos a hacer Es posicionarnos sobre la capa fondo Venir a edición Rellenar según contenido Esperamos que cargue Y como pueden ver Ya en el muestreo Prácticamente el tejido desapareció Una vez que termina de cargar Lo que es el relleno Según contenido Como pueden apreciar Prácticamente ya estaría Terminada la fotografía Acá lo que podemos hacer Es enviar a Capa actual Capa nueva Duplicar capa Esto selecciona En cualquiera de las dos Nueva capa Duplicar capa Simplemente yo les recomiendo No seleccionar capa actual Para no dañar Lo que es la fotografía original En este caso Lo que voy a hacer Es duplicar la capa Vamos a darle ok Vamos a presionar Control D Para desmarcar la selección Y vieron que prácticamente No hay detalles A la vista Si nosotros ocultamos Lo que es la capa duplicada Nos aparte el tejido Al ocultarla Podemos ver el resultado Acá únicamente lo que resta hacer Es ir corrigiendo Los pequeños detalles Que ustedes crean necesarios Y esto lo pueden hacer Ya sea con el botón De corrector puntual O el botón de clonar Que son los métodos Que habíamos mencionado Al comienzo de este video Si llegaste hasta esta parte del video No olvides comentar El número 13 Seguido de lo que quieras opinar Sugerir o comentar Para de esta forma Darle un poquito de confusión A la gente que venga nueva Si no estás suscrito por el canal No olvides suscribirte Te prometo que no te vas a repuntir Ya que intento Tregarte tutoriales nuevos De utilidades O algunos efectos Que te pueden servir De momento ha sido todo Y yo los estaré viendo En el siguiente tutorial Chau 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 chau